Con mucha devoción y fervor mariano, las familias del municipio de San Juan de Limay participaron en la tradicional gritería. ¿Quién causa tanta alegría a la concepción de María? Alegre porque es el Día de la Virgen. Venito, por favor venito, acompáñenos aquí. Estoy con mi hijo celebrando este 7 de diciembre. Las instalaciones del parque municipal fue donde las familias le cantaron y rezaron a la Virgen María. El gobierno preparó 1.500 paquetes para entregárselos a los devotos. Las familias acuden a esta Purísima y la verdad que hoy estamos celebrándola con la alegría a María. La Purísima es una fiesta tradicional celebrada desde hace años en nuestro país. Las personas hacen peticiones a la Virgen y le prometen ofrecer devociones durante las Purísimas si ella responde a sus oraciones. Cada noche se le reza a la novena y luego comienzan las canciones y por último entregan la tradicional gorra. Desde que triunfó el gobierno del Frente Sandinista, las Purísimas se hacen comunitariamente, ya que las instituciones del Estado se encargan de hacerlas en puntos específicos donde pueda ir toda la familia. Antes solo la hacían las familias adineradas. Desde el municipio de San Juan de Lima y con colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.